La verdad sale a la luz. El hijo de Petro confirma que su padre recibió dinero sucio de mafiosos y corruptos. Esto demuestra que Petro Gustavo es un mentiroso y un delincuente. No podemos dejar que siga con este desgobierno. El presidente debe responder y la justicia debe actuar. Nicolás Gómez Arenas. Mejor tarde que nunca. La verdad sale a la luz. Nicolás Petro confirma que entraron dineros del narco y de corruptos a la campaña presidencial. Nicolás Petro, Gustavo Petro, el petrismo, el pacto histórico son mentirosos y delincuentes. Nos demuestra la ilegitimidad de este gobierno y la ruta judicial debe resolverse de lo más rápido posible para darle claridad al país. Gobierno ilegítimo, mentiroso y corrupto es lo que está gobernando a Colombia el día de hoy.